¿Qué es lo que se llama Juan? Voy a comentar con unas cosillas generales antes de presentarme muy brevemente a Juan y desde el inicio de la conferencia, que es el que habéis venido. Bueno, yo también. Y, bueno, fundamentalmente, dar las gracias por venir. Y esto forma parte de una actividad que está hecha dentro del plan FIDO, el plan FIDO, que es el plan de formación del profesorado que tiene la Universidad de Granada. Entonces, ahí dentro de la línea que tenemos nosotros hay un ciclo que llamamos Aprendizajes Conectados, donde ya tuvimos anteriormente a Antonio Lafuente, a Ismael Peña López y tuvimos también... hay un tercero que se me ha olvidado, ¿eh? Si no puedo darme cuenta. Estamos continuando este año y tenemos a Juan Martín Prada, que es la segunda vez que viene una actividad organizada por nosotros. La anterior fue la facultad de Reina Artes. Y también vamos a tener próximamente, o aviso por si fuera de vuestro interés, dentro de un encuentro que organizamos en diciembre, tendremos a Santiago Eraso. Santiago Eraso trabaja en temas de urbanismo y ciudad. Estuvo en la conceptualización de lo que fue la capitalidad cultural en San Sebastián. Y tiene una visión muy crítica, sobre todo al marco que tenemos de Granada, postulándose a capitalidad cultural para 2031. Y también hemos invitado, llegar a la información, a otra conferencia del todo del ciclo, que será en febrero, donde tendrá también Inerality para hablar de política, también un poco al calor de su libro reciente, Política para Transplejo. Dicho esto, con algunas cosas de procedimiento muy rápida, no lo escuché Juan porque siempre es como un poco de tendencia, ya sabes, de la universidad y su burocracia, pero aquellos que habéis escrito dentro del plan FIDO, porque soy PDI y queréis que el plan FIDO reconozca la actividad, pues tenéis que firmar en una hoja que ahora después se os pasará. En el resto, si necesita tener alguna constancia por temas de doctoral o por temas de lo que sea, se pasará a otra hoja, que es donde está el resto de personas, no los que están dentro de ese plan FIDO, y ahí tenéis el nombre y simplemente podéis firmar y hazlo. Dicho esto, yo creo que vamos a hacer la presentación porque además del sitio tenemos a Remedio Zafra y no podemos entretenernos. Juan Martin Prada, voy a leer una breve nota, además de su biografía, por si alguien no ha tenido tiempo de leerla antes, son muy breves, y luego os comento un poco, contextualizo la otra intervención que tuvo hace años. Es catedrático de la Universidad de Cádiz, autor de numerosos artículos y ensayos sobre estética y teoría del arte contemporáneo, y de los libros, la apropiación conmoderna, arte práctica, apropiacionista y teoría de la conmodernidad, un libro que además he visto en su Facebook que recientemente a usted de Instagram en mayo no lo reseñaba como un inclusivo de referencia. Las nuevas comisiones del arte contemporáneo, prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales, Otro tiempo para el arte, cuestiones y comentarios sobre el arte actual, y el último de los libros publicados este año, que es El ver y las imágenes en el tiempo de Internet. Luego ha colaborado en diversas revistas, son numerosas, se doctoró por la Universidad Constitucional de Madrid en el año 98 con una tesis sobre la recepción estética de teoría de la postmodernidad, es profesor de teoría del arte contemporáneo en diferentes cursos de postgrado, máster y doctorado, y ha impartido también numerosas conferencias en muchas universidades, museos, etc. Nosotros lo conocimos sobre todo por su relación con Medialas Prado, y es que hace dos años vimos que había una revalición del MOOC Arte e Internet, que en algún momento también se hizo en vinculación con ellos, y lo que se hizo en Medialas fue crear un grupo de seguimiento de ese MOOC. Ese grupo estuvo trabajando a lo largo de tres o cuatro sesiones, y finalmente concluimos con una jornada que se hicieron el 9 de junio de 2016, sobre arte, tecnología e Internet en las facultades del arte de nuestra Universidad. La conferencia en aquel momento se llamó ¿Qué son las poéticas de la conectividad? Y ahora, un poco presentando este primer gozo, pues quería comentarte Juan, que creo que fue premonitorio el que diera esa conferencia, al menos para nosotros, para la historia del trabajo que se ha hecho en Medialas, porque es verdad que al inicio del curso 2016-17, nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente en esa conectividad, algo que además es un concepto que en tu universo artículo vincula al sustento de la web 2.0. En nuestro caso, esa conectividad se ha centrado en estar trabajando en temas de innovación y participación ciudadana, como una de las líneas más importantes que tenemos ahora. Yo creo que hay un hilo invisible que está uniendo muchas de estas manifestaciones, en este caso en el arte, con el tipo de la política, con otro ámbito de las tiendas sociales y, bueno, quería manifestarte que tenemos ese punto en común. Dicho esto, pues dejad que en el cenario yo me voy a bajar abajo como te he comentado para poder escuchar mejor y nada, pues todo. Muchas gracias, Esteban. Bueno, pues antes de nada, y también como no podría ser de otra manera, agradecer a, por supuesto, a Esteban por su invitación, por sus amables a hablar, siempre por su hospitalidad con la que me viene acostumbrado siempre que tengo a vuestra universidad. Y agradecer también a la voluntad que nos acoge y, por supuesto, a todas las personas que habéis intervenido en esta puesta en marcha de estas sesiones y con una a todos los que estéis estados de equipo por vuestra asistencia. Bueno, como ha indicado Esteban, mi intención es un poco presentar algún de los contenidos, es una pequeña conferencia de presentación en torno a lo que desarrollo, a lo que planteo en este último libro que os ha mencionado Esteban hace un momentito. No era, desde luego, ni es mi intención hacer una presentación, digamos, al uso, lo cual, evidentemente, pues, exigiría más o menos comentar la totalidad o la casi totalidad de los temas, por lo menos, o de las líneas que abordo en este trabajo. Algo que, en cualquier caso, creo que sería un poco pesado, seguramente aburrido y poco idóneo, sobre todo por el escaso tiempo que preferís pongo en esta sesión. Por ello, lo que he pensado es mejor realizar una especie de pequeño recorrido, podemos decir, en torno a algunas cuestiones, en torno a algunos aspectos que yo considero que pueden tener más interés o más jugo, digamos, dentro de lo que podría ser una pequeña presentación, una pequeña aproximación a este libro, en concreto, en relación a lo que son los capítulos tercero y quinto. Si os animéis más adelante a leer el libro, o aproximadamente a ver, más o menos lo vamos a intentar mover un poco, lo voy a intentar mover en torno a esos aportados. Por tanto, lo que os propongo es este, bueno, casi diría yo una especie como de ensayo visual, que voy a intentar desarrollar, una especie como de tránsito por algunas imágenes del presente y también, como veremos, por muchas imágenes del pasado. En realidad, el libro se plantea buscar siempre estos ecos y estas revelaciones de lo actual en tiempos otros, en tiempos pasados. Bueno, parece ser que esta, si me lo permitís, horrorosa imagen, ¿verdad?, de un grupo musical material que, conformado por las novias y por las mujeres de algunos de los científicos del ZAM, fue, eso dice la leyenda, la primera imagen colgada de la red, la primera imagen que fue colgada de la red, la primera imagen que empezó, digamos, podemos decir, a circular por la red, produciéndose este memorable, podemos decir, acontecimiento en julio del año 92, dos hermanos de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Parnes Lee. A partir de este momento, las imágenes empiezan a circular por la red y de ahí que, en mi opinión, nos resulte, o al menos a mí me lo parece enormemente útil, la utilización de este término, motilidad, motilidad de la imagen, que no viene a ser sino la capacidad que tiene la imagen para moverse por sus propios mundos. Es decir, no es movilidad, es motilidad. Esa capacidad que tienen las cosas, o algunas cosas, o la mayor parte de los seres, para moverse por sus propios mundos, para derivar por la red, en este caso, para transitar. En un texto del año 2005, que os recomiendo, Tom Mitchell afirmaba que las imágenes tienen vidas y que esas vidas están solo parcialmente controladas por quien las vio nacer. Y esto, de duda cabe, me da la impresión de que es más cierto que nunca. Boris Grois también afirmó que las imágenes tienen hoy una cierta vida, afirmando posteriormente que, a través de los campos abiertos, de los medios contemporáneos de comunicación, como es Internet o como son las redes de telefonía, las imágenes, dice Royce, las imágenes digitales, tienen la habilidad de originarse, tienen la habilidad de multiplicarse y distribuirse por ellas mismas. Esa es otra ilusión, ese concepto de motilidad. Una especie, podríamos decir, de aptitud de las imágenes para vivir por su cuenta, para vivir, digamos, casi autónomamente, que podría conformar también, creo, un matiz de la impresión que hay esencial en lo que podría ser una nueva definición de la expresión imagen pública, tal como una expresión que, como sabéis, a lo largo de la historia ha tenido infinidad de definiciones y de significaciones, incluso ahora que se está contando. Evidentemente, el motor de esta posta en circulación de la imagen sería esa necesidad antropológica de compartir nuestro momento de la vida, de compartir nuestros momentos o nuestros instantes felices. Y, de hecho, probablemente sea cierto hoy que nada, entiéndase un viaje, entiéndase un lugar maravilloso, entiéndase la vista de una gran ciudad, probablemente nada de eso valga la pena si no se comparte con alguien, si no se comparte como imagen con alguien. Y es curioso recordar que en el arte contemporáneo, sobre todo en el arte conceptual, como sabéis, se hizo en muchas ocasiones o se planteó una pregunta que en realidad tendría mucho que ver con todo esto. Es la pregunta de ¿es posible compartir la realidad con alguien? ¿O hasta qué punto es posible esa identidad de vivencias, esa identidad de experiencias? Lo que sí, de luego, parece obvio es que hoy da una forma de experiencia, da una forma de experiencia, concretar o condensar la experiencia, nuestra experiencia de vida, nuestros instantes de vida con imagen, y que, como sabéis, viene siendo en gran medida una vieja traducción de la práctica arística, al menos desde Sénica, desde los románticos, desde los idealistas. Hoy, en cualquier caso, esa vieja traducción, repito, del arte vendría a ser, o vendría, más bien diría, diría yo más bien a correr el riesgo de confundirse con las propias autorrepresentaciones que la vida desarrolla de sí misma. Lo que está claro es que hoy no hay momento sin imagen, hoy no hay vivencia sin fotografía, vivimos en una radical socialización del archivo fotográfico, una externalización de la memoria, que lo podemos también afirmar, en la cual la memoria deviene memoria en modo red, y con la que la web habría devenido una especie de memoria a ser, una especie de memoria al mundo, utilizando, en este caso, una especie de paráfrasis de un texto de Deleuze. La imagen hoy, en realidad, habría también devenido, ante todo, como una interfaz que nos relaciona con nosotros, y de hecho, más que una práctica de producción de memoria, de registro mnemotécnico, podemos decir, la fotografía es, ante todo ahora, un elemento conector. Es una especie de forma de comunicación social, una especie de interfaz que nos permite estar en contacto. Por tanto, en realidad, podemos llegar a decir que el valor de las imágenes, el valor de las fotografías, o el valor de muchas, de gran parte de las fotografías, la verdad, que circulan por la red, hoy la dedicaría, sobre todo, en su capacidad de interconectar sujetos. Es decir, en lo que tienen las imágenes, en lo que tienen las fotografías de intrasugetidas. Se habría alcanzado así, en nuestros días, un momento extremo de aquel vaticinado por Walter Benjamin, en el que la humanidad se había convertido en objeto de contemplación de la propia humanidad. Al igual que, o de forma similar, como en tiempos míticos, escribía Benjamin, la humanidad era objeto de contemplación para los dioses cantados, por lo menos. Acordar que a Romeos, los dioses, estaban como ahí subidos al Olimpo y nos miraban a nosotros como si, de alguna manera, formáramos parte de una representación en la que ellos, de vez en cuando, intervenían. Hoy toda expresión de vida, hoy toda imagen del disfrute, lo que hace es buscar, desde luego, la conformación de la figura colectiva, de la figura compartida de su experiencia. En todo caso, esas imágenes son fotografías que, como diría el propio Pierre Gutiérrez, no nos dicen casi nunca de qué nos hemos reído. Son fotografías que, por ejemplo, son clientes, pero que casi nunca nos revelan por qué nos hemos reído. Pero sí que, desde luego, quieren actuar como testimonio de que nos hemos reído mucho juntos. Y esto es, en definitiva, lo que hoy parece ser más importante. Exactamente comentaba Adam Cartis, un fino teórico cultural, que cosas, como instalan, decía él, son como el realismo socialista de nuestro tiempo. Y lo decía porque representa la imagen de personas felices, personas que esconden, de alguna manera, como lo hacían los artistas del realismo socialista, esa compleja dificultad que siempre hay detrás de una vida más o menos administrada, o detrás de una vida administrada de una o de otra manera. Lo que parece indudable es que hoy la fotografía forma parte de la propia experiencia fotografiada. No obstante, pienso que lo más importante que deberíamos tener en cuenta es que la fotografía está dejando de ser un intento de visión especial, está dejando de ser un intento de visión insólita de la realidad, excepto, obviamente, en los casos en los que había intenciones, digamos, artísticas, entre comillas, para deberir, sobre todo, registros de la visión normal, registros del lenguaje cotidiano del ver, registros de la mirada al humano. Y sería, de hecho, posible, y esto es algo a lo que intento prestar cierta atención a lo largo de las páginas de este libro, sería posible pensar ahora, seguramente, en una cierta filosofía del lenguaje ordinario de las imágenes, de una teoría de los actos del ver, al igual que, como sabéis, Austen, Searle y otros muchos filósofos del lenguaje hablaron de actos de habla en el contexto de su filosofía de una filosofía pragmática del lenguaje cotidiano que intentaron desarrollar. Una cuestión ésta, la de los actos de imagen, que, como sabéis, también ha sido objeto de análisis con especial intensidad en textos, por ejemplo, de Horst, Predecamp, etc. Decía Roland Barthes, en los años 70, que gozar en nuestra cultura pasa siempre por la imagen. Y hoy esto, sin duda, es más cierto que nunca. Pero, quizá, nosotros tendremos que añadir algo más, somatizar un poco más esa afirmación, diciendo que, más bien, el gozar en nuestro tiempo pasa sobre todo por la autoimagen. El gozar pasa por la imagen, pero, hoy en día, sobre todo, el gozar pasa por la autoimagen, pasa por la egofoto. Y, ciertamente, todo el mundo, todos nosotros, parecemos sentirnos obligados a autorrestratarnos para socializarnos o para socializar nuestras ideas y nuestras intenciones, ¿verdad?, abriéndose así una interesantísima vía de investigación antropológica y también una vía de enorme interés dentro del campo de la creación artística actual en torno a las posibilidades que radican en el análisis casi diría etnográfico o antropológico de las representaciones, de las formas de autoproyección personal, de las formas, en definitiva, del darse a la… Esta es la gran cuestión, es el darse a la… Nunca antes, nunca antes a lo largo de la historia, desde luego, se nos había exigido un proceso de autodiseño de nuestra propia exterioridad tan exigente, tan continuo. Tenía incluso la impresión de que estuviéramos asistiendo a la culminación de un proceso que probablemente arrancó a mediados del siglo XIX, cuando Eugène Disderie patentaba la carta de visita, ¿eh?, esta especie de fotografías que se hacía la gente que podía llevar en el bolsillo y que entregaban a los amigos, a las amistades o a los nuevos conocidos, para que no se acordara de uno. De hecho, fue en aquel momento cuando empezamos a ser imagen para los demás, que es en lo que hoy, de alguna manera, nos hemos convertido. Somos imagen para los demás. Pero como sucedió también con aquellas fotografías captadas por el fotógrafo francés, también se critican hoy, y es por lo que se oí de infinidad de veces, a las fotografías que la gente comparte en las redes sociales, acusando a las de ser, en su mayor parte, imágenes o fotografías predecibles, conservadoras, repetitivas, tanto en forma como en contenido, las selfies, etc. Imágenes, habitualmente, que son acusadas de estar llenas de lugares comunes, repletas de reiteraciones, de patrones imitativos. Y, de hecho, esto es, desde luego, creo que indudable, podemos decir que los álbumes de las redes sociales son, y haciendo uso de aquella expresión que tanto gustara a Flaubert, auténticos catálogos de estereotipos visuales, auténticos catálogos de ideas recibidas, catálogos de clichés visuales, de todo lo que, en definitiva, es digno de atención, visualmente hablando de nuestras relaciones sociales. En definitiva, lo que ha asumido hoy una extraordinaria importancia sería la problemática de la puesta en escena del yo, de las formas de presentación de la persona en el espacio social del Andrés. Algo que, evidentemente, y como no podría ser de otro modo, no deja de ser, como sabéis, centro temático de muchos proyectos artísticos comprometidos con la investigación en las formas de gestión de la identidad, en las formas de gestión de las autorrepresentaciones. Son muchos los ejemplos que podemos mencionar aquí, algunos los comento con cierta profundidad en el libro, y otros los comenté con más, digamos, más dedicación en mi libro anterior. Se trata de trabajos o de propuestas artísticas vinculadas a acciones, por ejemplo, a performance en redes sociales, propuestas que, en definitiva, tematizan o tratan de tematizar la cuestión de cómo hoy está teniendo lugar lo que, quizá, podríamos denominar como un cierto capitalismo de las identidades, con una nueva forma, una nueva fase del capitalismo, capitalismo de las identidades que habría sucedido al capitalismo cultural. Desde algo, es más que evidente que, con la llegada de las tecnologías y de los servicios propios de la O2.0 a principios del siglo XXI, se puso fin, que le acabe, a aquellas distopías ciberpunk, con las que, durante las décadas de los 70 y los 80, muchos imaginaron el futuro, es decir, como aquellos escritores, aquellos artistas imaginaron nuestro presente, un presente que no tiene un futuro imaginado, que no tiene mucho que ver, en realidad, con nuestro presente, ¿no? Eran futuros distópicos que estarían, fundamentalmente, basados en la simulación, basados en los avatares, en los cuerpos rituales, en los cibor. Sin embargo, todos sabemos que, con las redes sociales y con los grandes repositores colectivos de imágenes en la red, las cosas han acabado yendo por vías muy diferentes, ¿verdad? Hoy, en el llamado sistema red, a lo que se nos obliga es, sobre todo, a hacer de nosotros mismos. Nada de avatares, nada de representaciones ficticias, no, no, es hacer de nosotros mismos. Ahora, lo que se nos pide, lo que nos pide el sistema gotas punto cero y sus ya complejas evoluciones es, ante todo, adaptar a cara. Estamos continuamente obligados a adaptar a cara. Y eso, ya lo sabemos, el hacer de nosotros mismos es siempre lo más difícil. Esto, no lo digo yo, ya lo decía Kafka, ¿verdad? Hacer de uno mismo es siempre lo más difícil. Y, de hecho, se me ocurre pensar en estos ejercicios, en estas educaciones que a mí tanto me gustan hacer al pasado, es como si la red fue como un nuevo gran teatro, o como el nuevo gran teatro integral de Oklahoma, que escribía Kafka, ¿verdad? Aquí, en el que, como recordaréis, había un cartel a la entrada en el que ponía aquello de que todos serán bienvenidos. Este es el teatro que está en condiciones de emplear a cualquiera. Cada cual tendrá su puesto. Un gran teatro, también, evidentemente, el de la red, que sería un poco esto, ¿no? Es decir, todos somos bienvenidos, todos estamos siendo obligados, de alguna manera, a entretener a los demás, y, además, haciendo de nosotros mismos, que esto es lo que, en última instancia, se pedía en aquel teatro de Kafka, ¿no? Porque, a veces, es un mundo, que duda cabe, dominado por este imperativo. Es el imperativo del setuismo. Y, bueno, no quisiera tampoco parecer muy irónico en este punto, no es un punto serio, pero es verdad que, seguramente, no habría que olvidar que este imperativo del setuismo es, por ejemplo, el peor consejo que se le puede dar a una persona. Pero, bueno, tampoco quiero ser perverso con esto. Bueno, el caso es que las redes sociales nos exigen a cada momento demostrar que somos capaces de tener una vida propia. Eso que Ulrich Beck consideraba como la aspiración fundamental, o primordial en nuestro tiempo, es tener una vida propia. Empujados por esa dominante lógica del Broadcast Yourself, que ya, que duda cabe, hemos interiorizado. Hoy no paramos de comunicar, no paramos de compartir, evidenciando unas veces, diría ya, preocupante hiperactrofia comunicativa. Una tendencia hacia el exceso, seguramente, y que, de hecho, para algunos, o para muchos, formaría parte, seguramente, de la genética cultural del occidente. Bastaría recordar, por ejemplo, cómo Lévi-Strauss, en un bellísimo pasaje de su antropología estructural, un texto escrito muchísimos años antes, evidentemente, de que empezara toda la revolución digital, en el año 1958, ya se criticaba, precisamente, allí Lévi-Strauss ya criticaba esta hiperactrofia comunicativa que él consideraba casi enraizada en la genética de la cultura occidental. Allí escribía Lévi-Strauss, dice, Nuestra civilización, pensar que esto está escrito en el año 58, dice, Nuestra civilización trata el lenguaje de una manera que se podría calificar de inmoderada. Hablamos a propósito de todo. Todo pretexto es bueno para expresarnos, interrogar, comentar. Esta manera de abusar del lenguaje no es universal, ni siquiera frecuente. Claro, los Lévi-Strauss, cuando escribía esto, no tenían muy lejos sus viajes a África, sus viajes etnográficos, a esas civilizaciones, entre comillas, que llamamos como no desarrolladas, etc. Dice, esta manera de abusar del lenguaje no es universal, ni siquiera frecuente. La mayoría de las culturas que llamamos primitivas emplean el lenguaje con parsimonia. No se habla en todo momento ni a propósito de cualquier cosa. Justo lo que hoy hacemos, ¿verdad? De hecho, no hacemos más que esto, seguramente. Hablamos sin parsimonia y hablamos en todo momento y a propósito de cualquier cosa. A estas palabras, en el Lévi-Strauss, dice, las manifestaciones verbales en esas otras culturas están a menudo limitadas a circunstancias prescritas fuera de las cuales se escatiman las palabras. Seguramente, en esta extrema sed, en esta extrema intensificación del ejercicio comunicativo, en esta especie de hipertrofia comunicativa en la que vivimos, no estaremos haciendo más que llevar el límite seguramente a aquella otra vieja consigna posmodana que podíamos leer, por ejemplo, en el Batman de los años 80, cuando él, tratando de describir los fundamentos de una nueva ontología posmodana, si es que esto acaso es, acaso, si acaso esto alguna vez fue posible, él afirmó que el ser, el ser por modernidad, no es, no es, sino que acontece en la comunicación. El ser no es, sino que, decía Batino, sucede en el acto comunicativo. Y en relación a todo esto, a veces también me resulta tentador comparar los nubos de las redes sociales con una especie de diván donde uno habla casi sin parar, ¿verdad? Y, de hecho, os pregunto, seguramente os haya pasado también a vosotros, que uno se ha sentido un poquito psicoanalista, ¿no? Al leer muchas de las publicaciones, esas confesiones a veces tan largas, tan pesadas, a veces tan obsesivas de algunos amigos o de algunos amigos en las redes sociales, ¿no? Y, de hecho, se me ocurre que en este juego de posibles similitudes entre divanes y muros de las redes sociales podríamos encontrar también cierto apoyo en el hecho de que tanto en el diván como en las redes sociales el que escucha no puede mirarte a los ojos, ¿no? Nunca, de hecho, le llamaba Lacan, lo puedes ver en uno de sus seminarios, que dice, nunca se hace el análisis cara a cara. Es decir, el analista no puede mirar a los ojos al analizante, ¿no? Se trataría, pues, la sesión psicoanalítica de una especie de conversación sin cruce de miradas, podríamos decir, algo parecido a la construcción de nuestras redes sociales. Y, de hecho, y abundando un poquito más en este pequeño simil, en el libro vais a encontrar muchos similes, que a mí me encanta hacer similes, ¿no? De decir, entre las redes sociales y otras cosas, ¿no? Quizá también tendríamos que reconocer que en esa especie de actual factoría comunicativa propia de la red pareciera que hoy tampoco nada se reprime, que hoy todo accede al lenguaje, que todo se publicita, que todo se exterioriza, que todo accede a la superficie, ¿no? Y, de hecho, no es extraño que hay quien diga que contarlo en las redes, que contarlo todo absolutamente, tiene un efecto incluso terapéutico, esto se está argumentando por ahí, ¿no? Y, bueno, y a este respecto, y en relación a estas imágenes de los grandes youtubers, ¿no? Los grandes youtubers no están en Europa, están en China, están en los youtubers que tenemos aquí, de 35, 36 millones de seguidores, no es nada comparado con estos chicos, ¿no? Que siguen cientos de millones, ¿no? Y, en cualquier caso, en todo este conjunto de elementos, quizá también tendríamos seguramente que recuperar o destacar la importancia en nuestro tiempo de otro término interesante, también antiguo, que es el confesionario, ¿no? Es un elemento, un espacio que juega, como sabéis, un papel preponderante desde hace mucho tiempo en los realities televisivos, no hay realities sin confesionarios. Un defensor, como sabéis, acérrimo del ejercicio de la confesión, fue Crusoe, el pensador ilustrado, quien afirmó, casi diría, con una gran satisfacción en su conocidísimo texto de las confesiones, escrito a finales del siglo XVIII, aquella sentencia que, seguramente, desde nuestro presente, sigue resonando la impresión con una infinita contundencia. He aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fui. Así es como él abre este, o termina, mejor dicho, este gran libro, ¿no? Una frase que, desde luego, y lo digo también, por supuesto, en torno de lo más se me ocurre, que podría llegar a ser algún día el editaje final de algún usuario de Facebook que conozco, ¿no? Algún día habrá que hablar también de la muerte en Facebook, ¿no? Todos los usuarios de Facebook llevamos ya ocho, diez, diez años en Facebook. Algún día empezaremos a morir, empezará a haber epitafios. Esto se convertirá en un género a estudiar por los etnomazos digitales. Bueno, lo que salta la vista es que, a veces, hoy, un continuo desfile de fiestas en pijama. Vivimos hoy en un área en una especie de casa de cristal. Y no habría que olvidar, tampoco, que en el pasado hubo muchos a los que también algo así les hubiera encantado, ¿no? Aunque ellos no pudieron vivirlo. Es el caso, desde luego, de Walter Benjamin, un autor que antes, creo que lo he mencionado, un autor que en 1929 escribía aquello de que vivir en una casa de cristal es la virtud revolucionaria por excelencia. Es una habilidad, decía, un exhibicionismo moral que necesitamos mucho. Benjamin era un convencido de que había que vivir en casa de cristal, que había que vivir con intimidad expuesta, ¿no? Es decir, sin intimidad. Es más, llegar a describir Benjamin, dice, la descripción, perdón, la discreción, la discreción en los asuntos de la propia existencia ha pasado de virtud aristocrática acerca de haber más cuestión de pequeños burgueses alemistas, ¿no? Esto Benjamin lo comentaba en relación a una anécdota que, que es muy bonita, en aquel, narraba el haber coincidido en un hotel con los miembros de una secta que ocupaban prácticamente toda una de las... vamos, toda la planta donde él había tocado residir, ¿no? en aquella noche. Cuando él entra en aquella planta de hotel y se da cuenta que todas las puertas de todas las habitaciones están abiertas o semientornadas, ¿no? Me pregunta ahí a... a la persona del hotel, ¿esta gente no... les ven atrás salir, nadie cierra las puertas y dice, no, no, es que aquí se están... se están alojándose en una secta que... que al parecer han hecho un voto de... de no morar nunca en espacios cerrados, ¿no? Y, por tanto, las puertas de las habitaciones tenían que permanecer siempre abiertas. Y seguramente a muchos nos suceda bien lo mismo, lo mismo en el ámbito de la red. Estamos... hemos hecho casi como la ferviente promesa de vivir en una casa red de puertas siempre semientornadas, entonces dejamos la portecilla abierta para que alguien pueda entrar, o señalas, para que alguien pueda entrar... Ahí, a ver, ¿no? Nuestra... Todo lo cual hace, probablemente, eh... tengo la impresión de que seguramente nos defina hoy más ya lo poco que nos mostramos que lo mucho que compartimos en abierto, ¿no? Y, por ello, me parece muy pertinente el título de esta sencilla instalación del colectivo NAGRI titulada Aún me querría, no lo estoy traduciendo directamente, no sé, yo hago así como Aún me querría así que enseñar una historia de navegación, ¿sí? Es esta idea, ¿no? De que, precisamente, la identidad, lo que nos constituye como sujetos identitarios no es lo que mostramos, sino, seguramente, lo que no mostramos, lo que no exponemos, lo que no asume esa condición, digamos, de presencia dedicada a los ojos del colectivo. Una instalación esta de NAGRI que, como veis, ha tenido múltiples ubicaciones en muy diferentes lugares y, seguramente, su éxito responda, precisamente, a esta... a la pertinencia de esa condición. Bueno, como es lógico, esa continua necesidad de expresión, esa continua necesidad de ser escuchado, esa continua necesidad de hablar, no tanto para comunicar, sino, sobre todo, para hacernos presentes, se haya ido, que duda cabe, convirtiendo en un tema recurrente en muchas de las prácticas artísticas, ¿no? Siendo, desde luego, pienso, magníficos ejemplos de esta vía en torno a lo que podremos denominar la tematización o la conversión en tema del arte de los registros autobiográficos en línea a algunas de las obras realizadas por Natalie Bocchi, un artista que yo llevo trabajando mucho con su obra y la he quitado varias veces desde el final de los años 90 y que, finalmente, empezaba a ser un poquito más conocida en nuestro país gracias a una exposición que tuve el año pasado en el Palacio de la Lina Reina, en Barcelona. Bueno, por otro lado, en relación a todos estos fenómenos de la cultura en red, me ha parecido, también, recuperar, también, en el pasado este término, aunque, de hecho, la última intervención que se tiene en Villalá, también hablamos de esta cuestión de las ecologías. Un bocado para vos que os gusta la filosofía, os heis aficionados a ella, que os sonará sobre todo de los textos de fenomenología, que aparecen en Husserl, ¿no? Para este filósofo la ecología, como aparecía en su texto Meditaciones Cartesianas del M31, era la ciencia crucial de la subjetividad transcendental concreta. Bueno, no me voy a meter aquí ahora en dudas filosóficas, que solamente me interesaran a cuatro amigos míos y poco más, pero pienso que este momento de ecología puede ser recuperado, también, en un sentido diferente a que lo empleaba Husserl, pero, en gran medida, también, esencialmente coincidente con él, aunque sea, por lo menos, un nivel superficial que no siempre es sinónimo de, digamos, de equivocación. Para ello, en cualquier caso, tendríamos que aceptar que con la nueva cultura de los medios o de los nuevos medios personales de conectividad, el mundo parecería, o parece, haber devenido poco más que el correlato de aquello que percibo yo, el correlato de aquello que siento yo, el correlato de aquello que creo yo. Y, en gran medida, esto sería también, repito, aunque sea nivel superficial coincidente con una definición que hacía Husserl sobre el término egología. También, en la ecología genomenológica, digamos, responde a esta misma cuestión. Por supuesto, en estas nuevas ecologías mediáticas, estas nuevas ecologías online, en ellas, subyace o ellas mismas denotarían, podríamos decir, un peligro claro, el de una reducción emocional de la realidad social común. Un yo que, en muchos casos, trata de conocerse reflejándose permanentemente en la superficie especular de la pantalla de su ordenador. Y, en verdad, a veces, da la sensación de que el mundo no nos interesaba más que como una especie de escenario donde desplegar nuestras propias emociones. Lo que Rechazer, como sabéis, denominó hace tiempo ya una visión psicomórfica de la realidad. Es decir, la realidad como una especie de mero reflejo de yo. Esto tiene también, en gran medida, muchos antecedentes en el romanticismo, como el idealismo, en gran medida, Sotrajawa, Sheldon, etc., nos hablan de algo parecido a esto. Pero que, de alguna manera, en nuestra cultura tecnológica parece que se hubiera hecho más literal, podemos decir. Hoy, sin duda, la red tiende a actuar siempre como un espejo. Tiende a actuar siempre como un espejo. Tiende a actuar siempre como un espejo. Y, como digo, de una forma muy literal. El acto de navegación, como sabéis, es como miramos un espejo. Siempre nos estamos topando con nuestras propias afinidades. Estamos topando con los fantasmas de nuestros deseos, de nuestras preferencias, de nuestras curiosidades. Nos estamos topando siempre con lo que le gusta a la gente como nosotros, con lo que le gustan nuestros amigos. O con los algoritmos de inteligencia artificial, que cada vez tienen, evidentemente, más poder de actuación en todo el entramado de la red. Con lo que ellos consideran o preven que nos va a gustar. O lo que ellos consideran o preven que nos va a interesar en un futuro inmediato. Con las llamadas cookies y con todos estos complejísimos sistemas de rastreo de nuestros gustos y de nuestros intereses, ¿verdad? Nuestra navegación por la red, cada vez se va personalizando más. La publicidad insertada en las webs tratan de ofrecernos imágenes, como digo, de nuestros propios objetos de interés. Basta haber comprado algo en una web de conversión electrónica para que inmediatamente el sistema o las web por un hueso donde navegas dicen ofrecerte objetos parecidos o ese mismo objeto hasta que te decidas a comprarlo y hasta que te convenzas de su necesidad. Es, en definitiva, lo que ha venido a denominarse como una filter bubble, como una burbuja de filtros. Este es un término antiguo, pero, vamos, antiguo. Aparece ya en literatura de hace ya por lo menos 30 años aplicado a otras cuestiones, pero, como sabéis, lo ha popularizado para el ámbito de la red y paisa. Esas burbujas de filtros están basadas en algoritmos que las compañías de Internet emplean precisamente para eso, para ofrecernos todo aquello que, según sus predicciones, debe interesarnos en función de nuestros hábitos de comunicación, en función de nuestros hábitos de comunicación. Un fenómeno este, enormemente interesante, el de las burbujas de filtros, generadoras, podríamos decir, de complejísimos ecosistemas personales, online, cuya importancia también ha sido reconocida, como no puede ser de otra manera, ampliamente ya en el ámbito artístico, dividiendo tema central de muy importantes proyectos de comisaría. Podemos poner un fin de ejemplos, pero quizá el que a mí más me ha interesado fue esta muestra, titulada precisamente así, Filtar Baud, burbuja de filtros, comisariada por Sam Kastetz y Obrist en el Luma de Zurich, hace un par de años, que recordar en el año 16. Un proyecto comisariado en esa serie, que también ha tenido tanto éxito de Obrist, centrada en artistas nacidos después de la noche en tiempo. Pero quizá también convenga recordar que esa visión psicomógica de la red había sido en gran medida anticipada ya por Nicolás Neuroponte hace más de dos décadas, cuando él habló del diario Yo, del Daily Me. Allí lo que hace Neuroponte es vaticinar precisamente un día, un tiempo, en el cual el lector de un medio solverá en él aquello por lo que realmente esté interesado. Y todo lo demás acabará desapareciendo de su vista, acabará desapareciendo de su campo de visión. Y puede, en gran medida, que estemos ya muy cerca de lo vaticinado, de lo previsto en ese vaticinio, en verdad, del Daily Me y el diario de Neuroponte. Una cuestión, la de la red como espejo, que considero clave en lo que a mí me gusta denominar desde hace años, y en términos que aludía también Esteban, como las nuevas políticas de la conectividad, siendo, desde luego, muy rica también la exégesis histórica que podríamos hacer de todas estas cuestiones. Lo que no tengo tampoco mucho tiempo ahora para ello, porque también quería que hubiera algún tiempo para las preguntas y luego para que pudiéramos hacer un pequeño descanso ante la conferencia de los Zafra que empezó a las 7. Sí que me gustaría recordar que dentro de esa exégesis histórica, como digo, articula en gran medida todo el libro. Esos continuos ecos, esas continuas reverberaciones del pasado en nuestra cultura digital me parece que es esencial hacerla o, por lo menos, perpetrarla. Sí que me gustaría recordar en todas estas poéticas de la red como espejo, etc., este pequeño poema titulado Contracanto de Luis Aragón, y que, por cierto, gustó, gustaba mucho a Lacan. Lacan se centró mucho en Aragón para elaborar sobre esos planteamientos. ahí decía Aragón que los espejos pueden reflejar, pero no pueden ver. Por contrario, sin embargo, las pantallas de nuestros dispositivos digitales, de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos inteligentes serían más bien espejos con memoria. Los vídeos sí que son espejos con memoria. Y, en este caso, estoy utilizando una expresión también muy antigua. Es una expresión que utilizó Oliver Wendell Holmes cuando, en el año 1859, quiso describir los darotítulos. Esas, como sabéis, es una especie de placas fotográficas metálicas con las que se elaboraron los primeros registros fotográficos y que eran una especie de combinación entre fotografía y espejo. Uno ve un darotítulo y estás un poco como viendo una especie de placa metálica que casi te refleja. Bueno, la red es, nuestra experiencia por la red, nuestra navegación por la red, es una navegación a través de espejos con memoria. Y, quizá, por ello, todo esto no resulte también tan adictivo. Es imposible hablar de las redes sin hablar también de las adicciones. Es muy fácil quedarse atrapado en ellas. Como sabéis, os interesan los temas de educación. Hoy, uno de los grandes problemas que se están encontrando los psicólogos y los docentes que trabajan con niños y adolescentes es la enorme adicción a los teléfonos móviles, en general, a las redes sociales, etc. Es fácil quedarnos atrapados en esta especie de imágenes modelizas. Es un término también, esta idea de la imagen modeliza que traigo de ese concepto también antiguo de tierra modeliza. Cuando iban los exploradores y se metían en terrenos un poco pantanosos, había algunos que no lo contaban. Empezaban a hundirse y, cuanto más intentaban escapar, aquello empezaba a ser todavía más agresivos en la succión. La red poderosa que en general nos ejerza un efecto similar y, de hecho, podríamos decir que las pantallas de nuestros dispositivos informáticos son como las nuevas gorbonas. Las gorbonas, recordaréis, son esos monstruos, eran, de hecho, tres hermanas en la mitología griega, cuyo poder era tan grande que, de hecho, cualquiera que las mirase o que intentase mirarlas a los ojos se quedaba precificado. Por eso, las gorbonas, si los veis, por ejemplo, se utilizaban estas imágenes de las gorbonas, la medusa, etc. se utilizaban para proteger algunos espacios, como algunos templos, el templo de Garzú, etc. Nada más entrar, tiene que salir una imagen tremenda de la medusa, una de las grandes gorbonas. Entonces, es, mirar a cualquier gorbonas implicaba quedarse precificar, quedarse inmóvil. Y, de hecho, son muchos los artistas que hoy trabajan sobre esta cuestión del quedarse absorbido por estos dispositivos, por esta especie de peculiar pycnolepsia. La pycnolepsia es esta enfermedad, podemos decirlo. Hay gente que lo diagnostica de esta manera, que nos ha pasado un poco a todos, es como que te quedas como a todo momento. Es decir, se me ha ido santo al cielo, también decimos en Castilla, en mi pueblo decimos esto, se me ha ido santo al cielo, te has quedado así como mirando al infinito, se te ha pasado el tiempo. Hay gente que va a parecer esto de pase durante muchísimas horas, que nos ha quedado como pycnolépticos. Hay un texto muy bonito de Paul Virilio, que sabéis que ha matado acentemente, ya que hay que hacer un pequeño homenaje al menos en esta presentación mía de esta tarde. Habla, es un gran teórico del pycnoléptico, que se diagnostica un poco nuestra cultura como pycnolépticos permanentes en frente a las pantallas. Bueno, hay muchísimos artistas que trabajan sobre estas imágenes de gente sometidos a esta especie de parálisis, bañados sus rostros por la mágica y casi hipnótica luz de las pantallas. Imágenes que quizá nos invitarían a traer a colación también algunos conceptos muy antiguos, por qué no hablar hoy otra vez del concepto de imagen viviera, cuando hablábamos de la imagen iluminadora de la estética medieval. No siendo, seguramente, descabellado tampoco buscar referencias sobre todo esto, por ejemplo, en la estética del resplandor de San Isidoro, que, no sabéis, vive en el siglo VII, pero es el gran teórico del modelo emanantista basado en la luz, basado en la cláritas, la estética basada en la emanación de la luz y sobre el que tantas bellas páginas también escribiera en el siglo II de San Isidoro. En todo caso, y como no, hablar de la red como espejos también, hacerlo de esos gestos, de esas muecas que todos hacemos ante un espejo. Reconocer que todos cuando los ponen delante de un espejo es casi inevitable hacer alguna, pero sobre todo si nadie te ve, hacer algún pequeño gesto, alguna pequeña mueca, reírte un poco de ti mismo. Esas gesticulaciones y poses que adaptamos ante la cámara, esto es fundamental. Podríamos encontrar también muchas referencias de esta cuestión en el pasado, referencias muy bonitas. Una que se me ocurrió preparando estas notas es aquella de la Poe titulada, que aparece en este texto también fundamental para todos los que nos interesa el mundo de la cultura de la red o el ámbito de la cultura de la red, que es el hombre de la multitud, un texto de 1840. Allí Poe se quejaba, decía él, de la uniformidad que aparecía o con la que se mostraba la multitud que transitaba por las calles de las grandes ciudades europeas. Y decía él, no sólo uniformidad en el vestir y en el comportarse, sino también en la expresión del rostro. Poe aludía en ese texto, decía él, a una sonrisa ausente e inexpresiva en los labios, presentes en los rostros de los paseantes cuando se veían obstaculizados en su avance por otros. A colación de lo cual, en una lectura que hace precisamente Benjamin de este texto de Poe, di a Benjamin que la sonrisa era la que pensar, la sonrisa era la que pensar, sonrisa que todo aquel que se mueva por la multitud, tenía que adoptar, como una especie, decía Benjamin, de amortiguador mímico de choques y que probablemente, que duda cabe, no sea tan diferente de la consigna del Keep Smiling al que estamos hoy sometidos en nuestras interacciones online. Yo que siempre cuando me hago unas fotos hago sin preserio y siempre me dicen que Juan sonreo que sea solo por una vez, estoy un poco ahí como sometido a esa crítica del Keep Smiling. Sobre abundancia de sonrisas en las snapshots, en las selfies y entre las que quizá viniera también muy bien recordar aquella nostalgia de Dostoyevsky, aquel el grandísimo escritor, ¿verdad? Esa nostalgia decía él por una sonrisa franca y a la que aludía en su obra un adolescente o el adolescente, se vean este traducido y varias traducciones. Mirar como reír alguien era precisamente para Dostoyevsky una manera de conocer a ese alguien. La risa decía Dostoyevsky es manifestación de los rasgos de la subjetividad, conserción de la impresión en esta inflación que tenemos de sonrisas, se hace completamente inmediato. Desde luego, no son escasos los paralelismos, insisto en ello, que podríamos establecer entre la ciudad definida del siglo XIX e Internet. Entendido, Internet, como esa nueva ciudad por la que deambular, esa nueva ciudad por la que transitar. Y, de hecho, la adicción que sentimos a participar en ese mar de interacciones comunicativas que nos ofrece la multitud conectada, es probablemente ese mismo placer que señalara el pintor Guise y que tanto citara a Baudelaire. Todo hombre que se aburre dentro de la multitud, decía Guise en boca de Baudelaire, es un mención. Es imposible, ciertamente, yo también lo creo así, el aburrirse en medio de la multitud. Y, más o menos, cuando, muy bien parecen decirnos muchos artistas, sería el tiempo en el que lo singular trata de presentarse en la forma de la multitud misma, aunque esto pueda parecer paradójico. Hoy, lo singular trata de presentarse en la forma de la multitud. Una imagen esta, podríamos también poner muchas, pero, esta que utilicé para una de las portadas también, de todos mis trabajos, es una obra que, de hecho, a mí siempre me recuerda mucho esa otra frase de Walter Benjamin, cuando él decía que el que se suma a la multitud lo hace como en una reserva de energía eléctrica. Es más, me parece plenamente aplicable hoy a la red lo que él, por ejemplo, se dijo de Londres del siglo XIX, ciudad de acontecimientos súbitos, personas anónimas, coincidencias bizarras e intimidades inesperadas. De igual manera, las metáforas de la ciudad azar, de la ciudad jungla, de la ciudad urbanismo, de la ciudad máquina, tantas veces, como sabéis, aplicadas a la interpretación de la ciudad moderna de final del XIX, serían, en muchos sentidos posibles, adaptables a la red entendida como esa nueva ciudad por la que transitar, como esa nueva ciudad por la que navegar. Y, del mismo modo, no me parecen, desde luego, poco sugerentes las similitudes que también volvemos a establecer entre la ventana y la pantalla de la computadora. Entendido a ésta como ese espacio, como esa membrana cristalina en donde el mundo pasa por delante de nuestros ojos. La pantalla del ordenador, como esa nueva ventana del flaner de puertas adentro. Ahora somos flaner de puertas adentro. No somos flaner de salir a deambular por las calles de París o por el bar, por la barrentonar de Londres, sino que somos flaner de puertas adentro. Pero también, a la inversa, la pantalla como esa ventana en que se abre la calle red, que nos expone también a las miradas ajenas. Es porque esa ventana también es membrana por la cual entra la mirada de fuera, entra la mirada desde fuera, y que, de alguna manera, convierta a nuestro hogar en un hogar sin paredes, en un hogar sin fachas. Y, de hecho, pensar en la figura del Ciro Flaner o del Data Flaner exigiría, seguramente, combinar la mirada del Flaner de Baudelaire con esa mirada del nógrafo digital. Seguramente, hablar hoy de manifestaciones artísticas como el arte por su internet, seguramente, sea o vaya, necesariamente, vinculado a esa idea del artista como un semionauta, un término que, de alguna manera, recordaría mucho aquella consigna de vega, que también, seguramente, podamos aplicar a nuestro presente. Angulare postea laborare, es decir, caminar, hoy, podríamos decir, navegar por la red y después trabajar. Esto es, yo creo que, una consigna que, seguramente, muchos artistas siguen aplicando en nuestros días con un cumplimiento absolutamente férreo y diario. Las políticas de la conectividad estarían, por tanto, protagonizadas por un artista que sería, ante todo, un acumulador de impresiones, un acumulador de imágenes, una especie de trapero, trapero de esta ciudad red o un seminauta recolector de signos a la deriva en esa ciudad conectada. Y aunque, probablemente, sería factible, repito, hablar de una renovada versión del franer en la era de la red, ya, por supuesto, convencido al franer, serían, sin embargo, otros términos del siglo XIX de los que creo que, seguramente, se mostrarían más idóneos, tengo la impresión, para hablar del sistema red, de este sistema red en el que estamos continuamente, y uno de ellos sería, también, como no, el de hombre de emoción, el sandwich man, ese que, ante todo, intentaba llamar la atención hacia sí mismo. hombre, ahí pagaban por, por estar en una calle, dando vueltas, ¿verdad?, estancado ahí, en uno o dos sitios, en donde anunciar algo. Hoy en las redes sociales, pues, hemos convertido sandwich man de nosotros mismos, podremos decir, también estamos ahí, estancados, tratamos de llamar la atención hacia nosotros mismos, ser vistos en una imagen, ser leídos, de venir en definitiva imagen, y un pequeño texto que hay que acompañar siempre a esa imagen, en definitiva, ser imagen para los demás. No obstante, pienso, que parecería subir en la vez hoy el mayor de los protagonismos, probablemente, sería una especie de renovada versión de otra figura antigua de la ciudad del siglo XIX, es el Barú, es la figura del Mirón. El Barú era, eran esos, es decir, esos personajes que Rodomier representaba, esos personajes que andaban siempre por ahí merodeando en la ciudad, sumergidos en un estado de distracción acrítica, de mirada un poco compulsiva, siempre consumista, anodados por la infinidad de estímulos visuales que ofrece la ciudad moderna, ¿verdad?, los accidentes, lo que ha pasado ahí, algo ensahogado en el río, hay que ver, hay que mirar, hay que asomarse, esa necesidad también de ansiosa, de novedad que hoy tiene sus pasiones en el consumo de materiales virales, etc. Y frente al Ciber Flaner, que trataría, como digo, de mantener un cierto, probablemente un cierto distanciamiento crítico incluso reflexivo, podemos decir, en muchos casos, al menos el Flaner, de Flaubert, ¿verdad? Y la navegación para el nuevo abu digital, apenas tendría más finalidad, podemos decir, que la de escapar del aburrimiento, esa ansiedad por nuevos materiales virales, por... necesitado siempre de una fuerte estimulación visual, de una interacción permanente siempre con otros iguales y siempre en esos mismos términos. Convertido todo en definitivo en un juego de miradas, en un juego de presentación de la persona en el espacio de la red, sería preciso insistir, y de hecho, en el libro este lo intento en repetidas ocasiones, ¿verdad? y también ya, bueno, yo voy a ir terminando la intervención, en la cuestión de cómo nos damos a ver, y en particular de cómo nos adaptamos a la mirada de la cámara en un mundo abarrotado por dispositivos de registro visual. Y quizá, de ahí que me parezca siempre tan necesario regresar también a la fenomenología de la mirada que desarrolló Sartre, sobre todo en este texto que supongo que muchos ya la conocéis y sería nada del año 43. Páginas estas de Sartre donde se afirmaba algo que creo que nos sirve de mucho para pensar nuestro presente. Que ser es, ante todo, dice Sartre, ser visto. Esto es algo que también a la cara me fascinó. Que somos, ante todo, tú, mis sujetos pensando, somos, ante todo, seres mirados, dice Sartre. Y, de hecho, es fácil que hoy, en las redes sociales, nos pase como el propio rey Egisto, uno de los personajes centrales de una de las obras fundamentales de Sartre, las moscas, un texto del 43, en donde ese personaje, Egisto, dice, mi primera víctima soy yo mismo, ya no me veo, sino como ellos me ven. Esa conciencia del ser visto, del estar en misión, fue explicada por Sartre en aquel texto, en ese texto del ser y la nada, con la figura del que mira furtivamente por la cerradura de una puerta. Por esa mirada absorta, por ese sujeto absorto en el acto de ver. Este, sin embargo, esta persona que está mirando a través del ojo de la cerradura, al escuchar los pasos de alguien que se acerca, al ser sorprendido, se veía de alguna manera forzado a tomar conciencia de sí mismo en cuanto espectáculo, a darse cuenta, casi ridículamente, de que existe para otro, de que existe para el otro, de que está de alguna manera bajo el campo de visión del otro. Escena que le sirve a Sartre para ejemplificar que somos siempre seres mirados, que somos seres en medio del mundo para otro. En escena el propio acto de entrega a la visión, que, como sabéis, fue, en el acto contemporáneo, ha sido intensamente tematizado por un fin de autores, quizá, en el caso de los etámonos de Marcel Lussan, sea paradigmático. asociaciones que podríamos proponer en torno a este ojo de cerradura en relación a las pantallas de nuestros dispositivos digitales, que sería, pienso, desde luego, en todo caso, muy rico, metafóricamente muy rico. Al fin y al cabo, esos ojos de cerradura, como veis en esas fotos de Helmut Newton, son agujeros que no sólo dejan ver, agujeros que no sólo nos dejan ver, sino también agujeros que nos iluminan. Y ese ser, como ser visto, como estar en visión, evidentemente, las nuevas prácticas artísticas responden explorando exhaustivamente todas las posibilidades poéticas de esa fenomenología extrema del ser en cámara, del yo ante la cámara, como sucede, por ejemplo, en los vídeos, en las instalaciones de Ryan, de Carlton, y de tantísimos otros artistas. Unas imágenes del ser mirado con las que ya quería terminar esta conferencia y no sin antes, también, por supuesto, agradecer vuestra atención y vuestra presencia. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 supuesto, pero también es verdad que llevándolo y haciendo que se encauce hacia ciertos ámbitos que pueden llegar a ser puramente patológicos, las adicciones a todos estos dispositivos, a las redes sociales, la idea esta de que solo me veo en cuanto me ven, en cuanto solo me veo a mí mismo en cuanto soy visto por los demás, todas estas cuestiones asumen hoy un peso absolutamente exagerado en nuestra vida cotidiana, entonces efectivamente yo creo que tu segunda respuesta es totalmente correcta, es decir, es algo que ya está ahí, esto se está encauzando dado que está siendo además colonizado por el capital, es decir, nuestras interacciones afectivas, comunicativas, etc. están colonizadas intensamente por el capital y el capital sabe muy bien lo que tiene que hacer para conseguir convertir esas necesidades antropológicas que llevan ahí desde que bajamos de los árboles, pues llevarlas a un territorio de gestión económica muy profunda en donde evidentemente la adicción y la necesidad y la dependencia se convierte en el verdadero motor y en el motor esencial de toda esa nueva economía. No sé si te contestado, es una pregunta muy compleja, es una pregunta muy interesante. Quería preguntarte, tuvimos una reunión en el Power Lab sobre los medios de prensa y el mundo del arte, en el sentido del cambio de la situación de prescripción dentro del mundo del arte contemporáneo. Obviamente las influencias que se generan ahora dentro de la subjetividad que se mueve dentro del mundo del arte con la aparición de nuevos prescriptores como serían los influencers. Y también la manera de relacionarse y como hemos hecho referencia ahora con respecto a la construcción de valor dentro del ámbito artístico dentro de las propias redes. Claro, eso parece que el hecho de que cualquier influencer pueda generar una estructura de la estructura de creación de valor con unos criterios que lo mismo no son tan sustantemente trabajados, enraizados, documentados, parece que la repercusión implica sobre una valorización también de las propuestas artísticas por el hecho de que la construcción de valor genera una mayor visibilidad de ese tipo de trabajo. Entonces, si podía ampliar, sumar algo y, por otro lado, la estructura de conflicto, o sea, la generación de conflicto dentro de la red. Serían como las dos cosas que en cierto sentido tienen conexión. Vamos a ver, en la red nos ha traído una cuestión también de que el efecto de que uno triunfa o fracasa en directo, podemos decir. En el ámbito editorial esto nos ha pasado siempre. Pero en los años 80, 90, publicabas un libro, o antes de las redes, en el año 2000, cuando antes de que se produjera todo esto, publicaba, circulaba por ahí, le díais alguna reseña, algún periodo, pues no tenías ni idea realmente de... Hoy sabes perfectamente, tienes una estimación casi indirecta, Amazon te dice en qué situación está tu libro en relación a los demás, en qué no sé qué. Tienes datos de los lines, de los finsales... Es decir, hay una especie como de cuantificación en tiempo real de los valores, que esto es algo también que antes no sucedía. Es decir, hay un... La red, por otro lado, además de esos fenómenos que también son muy interesantes, porque en el ámbito de las artes, pues también permiten que el encuentro con las audiencias sea casi inmediato. Es decir, que si un artista puede saber muy bien el efecto de sus obras y entrar en el debate casi de forma inmediata, con nada más inaugurar, cosa que antes había que hacerlo muy lentamente a través de otros medios, de otras circunstancias, de otros dispositivos. Esto es algo que tú comentas de esa especie como de... De que lo cuantitativo ha devenido lo cualitativo. Pero esto es algo que forma parte de nuestro... De nuestro... De la red como... Lo cuantitativo deviene cualitativo. Y esto efectivamente pues tiene sus riesgos evidentes. No sé yo. Un youtuber o alguien que no puede ser, de estos que tiene 50.000, 60.000 seguidores, pues efectivamente puede generar líneas de opinión muy marcadas y muy poderosas. No sé realmente si el arte contemporáneo es el ámbito más sensible a esto. Me da la sensación de que no excesivamente. No excesivamente. Los grandes youtubers, los grandes generadores de opinión y tal, no entran mucho en las cuestiones artísticas. Son videojuegos y demás. Están en otro... En el ámbito del arte yo no te sabría indicar así como grandes influencers que no lo fueran ya en el propio trayectoria de las instituciones. Yo intento seguir a todos los grandes cohetos y en realidad siguen siendo ellos los... Es decir, los que ya lo eran siguen siendo ahora en el ámbito de la red y de otras maneras. Pero no he visto yo, por lo menos en el arte, que esa cuestión de... que esa estética golpe del arte, por citar a un amigo común, esté realmente suponiendo cambios importantes en la cuestión del arte. Yo creo que el arte es un sector que, igual que en el pensamiento, de la filosofía, que tiene un poco... Vamos, con cual cuantitativamente hablando es algo casi ridículo. Es decir, una repista, por muy conocido que sea, por muy relevante en nuestro contexto del arte actual, lo que sea que puede tener, por un post que haga 200 likes, 300... Nada que ver con cualquiera de grandes influencers que puedan tener 235.000 likes y medio billones de retweets. Entonces yo tampoco veo ahí que eso sea realmente una gran amenaza, me da la impresión. O sea, yo creo que todavía sigue existiendo más el territorio institucional, tradicional, pero que sigue siendo el hegemónico. Los grandes cubetos... Por supuesto, la cuenta de Nicolás Río, como se dio de alta en Facebook y tal, pues se llenó a los cinco... Poco de ahí ya tenía 5.000 seguidores. Es como era poco lo que se esperaba. Y eso sucede con casi todos los grandes protagonistas del mundo institucional del arte. Yo creo que sigue estando en el ámbito de las instituciones para, a nuestro pesar, y a mí, ojalá el mundo del arte fuera más flexible, de hecho, pero yo creo que sigue pesando mucho. La constitución institucional, el museo, las grandes comisareras, las grandes finales, las grandes... Todavía sigue siendo muy difícil que surja... Es decir, que el arte reciba una atención fuerte si no utiliza los cauces tradicionales y más ortodoxos que los museos de los grandes comisareras. Pero bueno... Y luego relacionado a la cuestión del conflicto... Bueno, el tema... No sé si muy bien si a qué te refieres con el concepto este conflicto, pero bueno, es un término muy bonito y que de luego da para también para mucho, ¿no? No veo las redes sociales todavía... Por lo menos se muestro en el ámbito del arte, ni ni siquiera en el ámbito filosófico, que es también el ámbito biomasivo, como el espacio idóneo para la reflexión y para la herística. Si por conflicto te refieres un poco a la herística o al debate intelectual, me da la impresión de que no... Los... Yo creo que todavía hay una brecha, no sé si se llegará a cubrir o no, pero no veo tampoco grandes... grandes, digamos... grandes herísticas, grandes diatribas, intelectuales o artísticas en el ámbito de las... O sea, tienes que entrar para poder... Para que eso sea general, tienes que entrar con temas muy de... muy polémicos, pretendidamente polémicos y superficiales como para crear esa... Tengo la impresión, bueno, eso también es... Es como todo en las redes, es que es todo... Bueno, no podemos decir que esto es así ni que no es así, solo tenemos estadísticas, podríamos decir. No, 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 si no... Si, si, si... Me preguntas a dejar un poco de... de lo que es el tema del arte, pero como has introducido el concepto entre filter bubble y tal... Mi pregunta guía... ¿En qué desinvoca esa creación de ese filtro, de esa burbuja en el entorno del individuo? Cuando nosotros hacemos de forma manual esos filtros, esos algoritmos hacen esos filtros por su cuenta y crean en nosotros ese espacio en el que solamente escuchamos lo que queremos por ahí, solamente vemos lo que queremos ver y solamente nos dejamos ser mitos por otras personas... En términos de ciudadanía, ¿en qué crees que desinvoca? Bueno, ahí, por ejemplo, hay unos textos de Baumann que están en esa... Lo que el diagnóstico que hacía es que de alguna manera el sujeto se va rodeando de aquello que le es afín, elimina todo aquello que forma parte de la diferencia o de aquello que se le opone, o de aquello con lo que no encuentra plena identificación, con lo cual cada vez se va haciendo más idéntico a sí mismo, con lo cual cada vez se va haciendo más radical. Entonces, esto efectivamente puede que tenga mucho que ver y, de hecho, los teóricos sociales y políticos están vinculando en gran medida las redes sociales con el surgimiento de las ultraderechas, los nacionalismos, etc. Es decir, en cuanto que tú al final te estás rodeando y estás viendo, aparecen anuncios de aquello por lo que tú ya tienes interés, o por lo que has mostrado cierto interés o por lo que el sistema algorítico prevé que te pueda interesar. Te vienen, ves solo las publicaciones de los amigos, de la gente que piensa como tú, o los otros los has quitado porque no te gusta lo que dicen. Con lo cual, esto es algo que hacemos todos, en momentos en los que además te saturas y te quitas. Entonces, efectivamente, quizás estamos en ese momento en que cada sujeto se va haciendo más idéntico a sí mismo, cada vez más encerrado en sus gustos, en sus afinidades, en sus puntos en común y evidentemente cada vez tengamos la idea de que el mundo se parece cada vez más a nosotros y llevaremos cada vez peor que alguien nos contradiga, que alguien diga que yo opino distinto, etc. Esto es el diagnóstico que es discutible también, pero como está también acompañado de todos estos procesos que estamos viendo, a nivel político, etc., pues puede que efectivamente tenga bastante razón. Bueno, un estudio muy interesante de un animal que se llamaba Clegan Eutectis y demostró que yo tuve potencial en el extremismo. Y si tú vienes viendo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos acabas tendrías a ser el mismo. Y quería hacer solo una otra pregunta, y es que últimamente se aleja mucho sobre el peligro de las redes sociales, sobre lo que nos vemos en las redes sociales, pero bueno, en la historia y a otros ciertos intentos, como la narrada de la televisión, en que por ejemplo la iglesia católica también alertaba, le dicen que era con el mundo del demonio, etc. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos intentos y también los 2.2.0 de redes sociales? Sí, bueno, realmente todo esto son evoluciones de aquello, es decir, y yo en este conjunto así de ecos o de encuentros, un poco de interprecientes y pasados, pues claro, ves mucha, he hecho mucha historia de los midi y tal, y te das cuenta que efectivamente la radio, pues en algo tan moderno como lo puedes hablar en internet, etc. Y efectivamente esos miedos atávicos que tú lo des muy bien, pues se llevan existiendo desde siempre, pero vinculado a todas las tecnologías, como también decían que los coches, cuando empezaban a, algunos oculistas decían que los coches cuando adquirieran más velocidad, provocarían enormes inflamaciones en la retina por ver las cosas muy deprisa, hay cosas muy, que las ves y te ríes, ¿no? Y la radio, pues efectivamente también, hay que tener en cuenta también que la radio ha sido un gran medio difusor también de ideologías políticas y de configuración de fascismos, etc., etc., y de gobiernos totalitarios, es decir, que todos los medios se han utilizado para todo y para todos los fines. También ha habido radios independientes, ha habido movimientos de radioaficionados, que han sido fundamentales para suscitar evolución, es decir, que podemos encontrar ecos continuos en toda la historia de los medios de lo que está sucediendo ahora. Y efectivamente el ámbito de la red está lleno de estos temores y de estas cuestiones. No lo sé, yo digo, no se puede, son cuestiones de pensar en el presente, en tiempo real, y esto es muchas veces muy difícil de hacer y nos podemos equivocar. Yo lo que sí que creo que avanzamos hacia un uso de las redes excesivamente colonizado, digamos, como decía antes, por las grandes empresas y por las grandes corporaciones, y eso es verdad que nunca ha sido bueno. Lo bueno es la diversidad. Entonces, si dependemos de grandes corporaciones que controlan, que además son un uso de las redes sociales, que hay casi un oligopolio de muy escasos propietarios que controlan todas nuestras relaciones afectivas, comunicativas, laborales, etc., porque esto es peligroso. Esto es una colonización por parte de las grandes corporaciones de todas las formas en las cuales se articula nuestra vida cotidiana. Entonces, esto sí es peligroso. Yo creo que es verdad que esto es algo que deberíamos intentar fomentar mayor diversidad, debería haber más redes sociales, deberían estar más diversificados su uso. Cada vez estamos avanzando más hacia la monoplorización, hacia la existencia de la red social única, que te lleva a forma parte más de la misma corporación que los demás medios sociales que utilizas. Y esto bueno no es. Esto yo creo que tiene ciertos peligros que seguramente veamos en el futuro. Pero bueno, aparte de eso, también son herramientas maravillosas que nos permiten hacer muchas cosas. Por ahora, por ahora. Esto ya veremos viendo como poco a poco, supongo que cuando empezó, por ejemplo, YouTube, YouTube no tenía nada de publicidad. Y estuvo varios años y prácticamente yo decía, pero bueno, todo el mundo decía, pero bueno, ¿esta gente de dónde saca el dinero? O sea, ¿cómo sobrevive YouTube? No había nada de publicidad. Y ahora, sin embargo, pues es muy difícil ver cualquier vídeo. Estás ahí, todavía si está la posibilidad de tener canales, si yo tengo un canal de temas donde subo materiales para mis alumnos, no tiene nada de publicidad, pero no sé cuánto durará eso. Seguramente algún día me recibiré un mensaje diciéndolo a partir de tal, más cambia las políticas y a partir de ahí, a partir de ahora todos los vídeos tendrán una intro con publicidad. Es decir, yo creo que en ese sentido intentaba evitar esos imperios, digamos, corporativos, pero yo creo que también complicado. Muy complicado, o sea, se pudo buscar. Déjame aprovechar para una última breve. Sí, sí, sí. De todas maneras, a René Zafra, que va a venir ahora, también la podéis hacer muchísima de estas preguntas, porque es una especialista también de estas cuestiones, en el que se vuelve para poder poner esas cosas que yo. La web 2.0 siempre aparece como un punto de referencia, en el que yo creo que, bueno, pues esa poética de la continuidad, en el caso del arte como tú hablas, o esos paradigmas de colaborativo, esa llegada, no en masa de todo, a la red que se produce, pero de eso hace ya 13 años. Yo recuerdo que mi primera conciencia de la entrada en Internet, en la web, fue que un amigo me dijo, mira, para tu vocación frustrada de escritor, ábrete un blog. Y en el 2004, creo que fue, abrí mi blog. Y ahora, ahora que pasa el tiempo, creo que es la única virtud que quizá tiene por ponerme esta pregunta, es que siento cierta perplejidad o curiosidad de saber qué diferencia, qué ha cambiado en estos 14 años, en los que buena parte de la dinámica, y de alguna manera estaban ya encima de la mesa. Ya sabíamos, éramos conscientes de que podemos comentarnos, podemos darle a un me gusta, aunque fuera en Blogger o fuera en Wordpress, de una manera no tan sencilla, pero, por ejemplo, la imagen no era tan importante en el momento. Tenemos Flickr, y con Flickr, bueno, aquí ahora algún pro de Flickr, ¿no? ¿Qué ha cambiado para ti? Te pregunto desde el punto de vista del análisis y de qué va a venir, ¿no? Como usuario, no os diga. Sí, yo creo que ahí, efectivamente, como tú muy bien indicas, se ha tendido desde la imagen, y en lugar de la imagen se convierte en el elemento comunicativo y de relación a fundamental. Ahora, en todos los que soy usuario de Twitter, los que venimos, vamos, los que empezamos a utilizarlo, no había posibilidad de meter imágenes. Twitter, pero lo que me interesa, bueno, te permite empezar a meter ahí imágenes. Redes con Instagram no existían y se las esperaban tampoco. Es decir, Flickr era más bien un repositorio de fotografía, de diario, de llevar algún tradicional ahí para crear un poco tu... Entonces, bueno, yo creo que el elemento está derivando todo el lenguaje hacia la imagen. Es decir, la gente ya hace la imagen y, mientras que, como tú muy bien indicas, la web nació, la web 2.0 nació con los blogs, con unos enormes esfuerzos de los bloggers por escribir, por meter post ya quién hace el blog. Hoy prácticamente los blogs están muertos. Es decir, poquísima gente mantiene un blog todavía, ¿no? Salvo clarísimo de esas escenas. Pero el efecto ese que hubo de... Había no sé cuántos millones de blogs al mes que se ponían en marcha y tal. Estos son ya cadáveres que están por igual que os unidos. El efecto, yo creo, en cualquier caso, la transformación fundamental ha sido la conversión de todas estas redes sociales, de todos estos dispositivos, en la portabilidad que nos ofrecen móviles. Esto tampoco sucedió en los años 2000. Los móviles no te permitían lo que te permiten móviles. Entonces, esto efectivamente ha hecho que las redes, no solo nuestro contacto sea mucho más activo, etc., sino que sea permanente. Y esto también es un elemento de reconfigurador fundamental de la producción de subjetividad, en tanto que está en nuestra continuidad, en nuestra dependencia de estos dispositivos para todo, que su efecto en la forma, como digo, la articulada en nuestra subjetividad, en la producción de subjetividad en el trazado breve, va a ser brutal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!